Si estás buscando una dieta variada y equilibrada, puede que la dieta de las 1200 calorías sea perfecta para ti. Aunque la dieta de 1200 calorías es hipocalórica, no es muy restrictiva y puedes realizarla por bastante tiempo. Esta dieta es perfecta para mujeres de complexión mediana y para hombres de complexión pequeña bastante sedentarios. Sin embargo, si eres una mujer sedentaria de complexión pequeña, es probable que no adelgaces con esta dieta y tengas que elegir una dieta más restrictiva de 1000 calorías. Si por el contrario eres un hombre de complexión media o mujer de complexión grande con mucha actividad física, va a ser insuficiente y tendrás que aumentar la ingesta de calorías. Si tu caso se ajusta a esta dieta, recuerda algunos consejos importantes. Si comes carne, puedes elegir pollo, pescado, ternera, cordero, cerdo e incluso huevo. Y también puedes sustituir la carne por legumbres. Si comes verdura, tienes infinidad de opciones elegir. Calabaza, zanahoria, lechuga, acelgas, espinacas, tomate, coles, etc. Si comes cereales, varía entre arroz, pastas simples, harina de maíz o trigo e incluso patatas. Por último, toma nota de este ejemplo de dieta de 1200 calorías. Para desayunar, té o café con leche y una rebanada de pan integral con queso blanco. A media mañana, toma un yogur desnatado. Para comer, puedes tomar un caldo de verduras, una porción de pollo o pescado a la plancha con ensalada y de postre, una gelatina light. Para la merienda, puedes tomar té o café con leche y una rebanada de pan integral con queso ricota. A media tarde, puedes tomar una fruta. Y para la cena, eliges sopa de verduras, un huevo revuelto con acelgas acompañado de ensalada de tomate y cebolla y una fruta de temporada como postre.